En el siguiente ejercicio de ajedrez es el turno de las piezas blancas. El objetivo será dejar que mate a las piezas negras en solo 3 movimientos. Te invito a pasar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con torre por F5 jaque. Como podemos observar, nuestro rival tiene 3 movimientos posibles. Veamos cada uno de ellos y cómo le daremos solución a las distintas líneas. Si hace rey G4, sería un grave error, pues tras ello, ganamos con torre G5. En caso de que se tape de nuestra amenaza con su peón de G, tras G5, ganamos con torre por G5. Y si por lo contrario acepta nuestro sacrificio, tras G por F5, continuamos con dama por F5 jaque. Única rey H6 y luego de ello, remataremos con dama G5 jaque mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video, para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.